Y por cierto que esta mañana Germán Martínez Santoyo, el director general de la Comisión Nacional del Agua, informó que se trabaja de forma coordinada con las autoridades del Estado de México y la capital del país para enfrentar esta reducción en el suministro. Dijo que 13 alcaldías y 13 municipios van a resultar afectados por estas labores de mantenimiento. Vamos a tener que reducir por 36 horas el suministro para hacer estos trabajos y se va a reducir el caudal a 9.1 metros cúbicos por segundo. El ingeniero Burguet y nuestros compañeros del Estado de México y Ciudad de México van a dar más detalles de esto. Pero bueno, vamos a estar utilizando una bomba de 4 metros cúbicos por segundo y tres bombas de 1.7 metros cúbicos por segundo. Recordarán ustedes que en el año 2018-2019 se tuvo el problema de la instalación de la K invertida. Entonces, esto es una sustitución de aquella infraestructura fallida. Se hizo un rediseño, se hizo una nueva propuesta para integrar los caudales de la PB5 hacia las dos líneas de alta presión. Entonces, pues esto ya está concluyendo. Gracias. 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 Gracias.